¡Suscríbete! 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 Que Navarro había ingresado con la pólvora seca Centro de Nacho González a la cabeza para el número 21 Y el 2 a 1 para Danubio Peroto 71 El gol del futbolista que también tiene 21 años Le daba la victoria al conjunto de Pablo Peirano Que en la próxima va frente a Wanderer Jugando como local allí en Jardines River será rival de Torque El intento de Jones por encima del horizontal Y River, ungido por las circunstancias, buscaba con este disparo de Urruti, tapa bien Facundo Silva. Gana entonces el intento del once el arquero Danubiano. River suma cuatro puntos en el clausura, 39 y medio en la anual. Danubio suma ocho en este campeonato y 48 también en la anual. Ganó Danubio 2 a 1 frente a River en el Parque Federico Marzalol de domingo por la tarde.